¡Wow! ¡Visión nocturna! ¡Reflectores! ¡Esta nueva tecnología es increíble! ¡Puedo ver todo en la oscuridad! ¿Qué? ¡Son las electroplantas! ¡Olvidé que comen electricidad! ¡No voy a dar más! ¡Fuera! ¡Ya! ¡Aléjense! ¡Se acabaron la energía de mis aparatos! ¡Llegó el momento de irme! Bati Computadora, envía al Batimóvil a interceptar a Hiedra Venenosa en el Túnel Novic. ¿El Túnel Novic? Pero mis aparatos no funcionan. Tendría que llegar hasta allá. A oscuras. Nadie conoce estas calles mejor que tú, Van. ¿Pero cómo sabré lo que me espera? No hay nada en la oscuridad que no esté ahí cuando hay luz. Es la misma ciudad que conoces muy bien. Tú puedes, Van. Tienes razón. Está bien. Lo voy a hacer. Tienes razón. Conozco estas calles. ¿Cómo? ¡Este bache! ¡Y esta vuelta! Y aquí hay una zona de construcción. Es cierto, es lo mismo que cuando hay luz. La oscuridad no tiene que darme miedo. ¡Ya voy, Batman! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Genial! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¿Quién diría que eres tan agromántico? Los murciélagos se mueven en la oscuridad. Tal vez crees que ganaste, Batman. Pero tengo un ejército en cero de electroplantas en mi invernadero. Cuando las libere, Ciudad Gótica quedará en la oscuridad para siempre. No. Siempre habrá un batimóvil al final del túnel. ¿Qué? Lo que dices no tiene lógica. ¿Qué hiciste decir? Parece que no solo tus electroplantas cobran vida por las noches. ¿Ahora tú te crees el gracioso? Yo no soy gracioso. ¡Ya basta! Los juegos de palabras no te quedan. Lamento ser la espina del rosal. ¡No, no, 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 no! ¡No quiero escuchar, man! Bien hecho, Van. Le mostraste a la oscuridad quien manda. ¡Lo hiciste increíble! ¡No hay que ir conquistando miedos! Estamos orgullosos de ti. Gracias a todos. Sin ustedes no sería posible. Bueno, ya puedes relajarte, Van. La ciudad recuperará la electricidad pronto. No hay prisa. Creo que ahora me gusta la oscuridad. Después de todo, soy el auto del caballero oscuro.